Bueno, me parece una iniciativa muy positiva, se los veo a los chicos trabajando muy seriamente, comprometidos en los proyectos, ahora en la reunión de comisiones pensando cada uno de los puntos, de los artículos y la verdad que, bueno, para ellos es una experiencia muy formativa que les va a aportar mucho a su vida y a su formación. ¿En qué consiste el proyecto que presentaron como escuela? Bueno, nuestros alumnos presentaron un proyecto que trata de verificar la condición de las veredas de la ciudad, la obligatoriedad de los frentistas para que puedan tener en condiciones sus veredas a fin de facilitar el tránsito por la vía pública de las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. ¿Y cómo está llevando la institución esto de presidir el Consejo Deliberante Estudiantil de este año? Bueno, un honor para nosotros este año, ya es el tercer año que participamos y un honor que tengamos esta función y, bueno, sobre todo para los chicos que es una oportunidad de comprometerse, de utilizar un rol de protagonismo y, bueno, mostrar cómo trabajamos en nuestra escuela y los aportes que podemos dar a nuestra ciudad. ¿Es todo un desafío para ustedes como profesores y para ellos también como alumnos? Sí, más vale y es un gran desafío y también yo creo que ayuda a los demás, a los demás chicos también a apoyarse entre ellos, se ve eso, un buen compañerismo con otras escuelas y eso yo creo que también es un aporte y algo lindo, digamos, de compartir.